Son gansos, bien grandotes. Mira que hermosos son, que lindos, uy mira que preciosos. Pero les tocó la bocina y no se, el claxon y no, no les hace nada. Mira que lindos, ese es un campo de arroz, por eso ves el agua ahí. Te voy a enseñar algo más en un segundo. De este otro lado hay unas poquititas, no sé si las puedes ver. Mi lili, no sé si puedes ver esas. Estoy tratando de que huelen, pero no les afecta el claxon, no les afecta. No se mueven y se quedan ahí igualitas. Pero están tan lindas.